Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Y estoy segura que con esta historia, con lo que les voy a decir, muchas de ustedes se van a sentir recontraidentificadas. ¿Cuántas de ustedes, a ver, han descubierto a sus parejas de pronto dándole likes en las redes sociales a mujeres desconocidas o poniéndole estos emojis, estos fuegitos, o de repente diciéndoles hola, ¿qué tal? ¿Qué guapa estás? A personas que ustedes no conocen, a mujeres desconocidas, o invitándolas también a salir. Y cuando les han reclamado, estos hombres les dicen, sus parejas, les dicen, ay, pero, a ver, solo son mensajes, no he tenido ningún contacto físico, no la conozco, o vive lejos. Y para ellos, evidentemente, esto no es infidelidad. ¿Pero qué es lo que pasa? Ahí es cuando una se siente completamente traicionada. Y esto le pasó a Diana. Diana descubrió a Brian enviándole mensajes a personas desconocidas. O sea, ella tiene un montón de mensajes que ella ha podido descubrir. Y dijo, ah, bueno, tanto minimizas esto que yo te voy a hacer lo mismo. Peor todavía. Le hizo algo peor. Te voy a pagar con la misma moneda. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y qué hizo Diana sintiéndose traicionada? Bueno, le sacó la vuelta a Brian con otro hombre. Pero Brian lo descubrió porque fue en la casa de la suegra, de la mamá de Brian. Y se imaginarán ustedes todo lo que pasó. Pero, ¿saben qué es lo más triste y por qué estamos haciendo el programa el día de hoy? Porque en esta relación hay un niño que tiene 10 años y que Brian, con las justas, ha podido ver dos o tres veces. Porque lo que dice Brian es que cada vez que ella, que él ve a Diana, él inmediatamente recuerda la tradición. Después de cinco años, ellos dos se encuentran el día de hoy. Y lo que estamos buscando, ¿saben qué es? Que un niño que está aquí, por cierto, aquí en el canal, tenga el contacto con el papá. Un contacto que nunca ha tenido, sobre todo ahora que además viene el día del padre. Ojalá que eso se pueda dar hoy. Comencemos de una vez con la historia de hoy. Arranquemos. ¿Tiene la cara de reír de tu vida? ¿Puede yo encontrarte un hombre en mi casa? Luego, ¿qué dices? Puede volver todo el tiempo que yo he aguantado. Ella era tanta la presión de dos años y medio aguantarle. Entonces, ¿qué hago? Que mi hijo te he hecho algo, tú metes un hombre a mi casa. ¿Tú tienes que creer tú? ¿Cuándo la conociste? ¿Tú la quisiste? No, por su fama. ¿Cómo tú has podido vivir nueve años sin ver a tu hijo? Bueno, Diana trabaja en un call center y justo aquí hay unas imágenes y la van a conocer. Bienvenida, Diana. Adelante, por favor. Hola, Diana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Tú eres de Talara, de Piura. Cuéntame. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Diana del Distrito del Alto, Talara. ¿Ya? De la provincia de Piura. ¿Estás un poco nerviosa? ¿Me prendes? ¿Primera vez? Es distinto el set, ¿no? ¿Cómo ven el set? Yo me imagino que, claro, ustedes tienen una idea de lo que es el set, pero cuando uno llega aquí al programa, lógicamente es extraño, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto no ves a Brian? Cuéntame. Desde el 2015 a la actualidad. Pero que hace muchísimo. Sí, muchísimo. ¿Pero tienes un hijo con él? Sí, actualmente este 27 de junio cumple 10 años. ¿Qué pasó con Brian? Cuéntame. ¿Qué le descubriste? Tú sabes que yo comencé la historia diciéndole, porque es algo que pasa muchas veces y cuántas de ustedes lo han vivido. Creo que todas las mujeres, ¿no? Ahora en esta época con tanta tecnología que muchas mujeres van descubriendo en las redes sociales que la pareja comienza a darle like a alguna mujer desconocida o le pone pues este emoji del fueguito, coqueteando a través de las redes sociales. Y para los hombres esto no es infidelidad. No, pero yo no he tenido ningún contacto, ni siquiera la conozco, pero es una traición. Sí. A ver, cuéntame, ¿qué te pasó a ti? Cuando yo empecé con él, no le voy a decir, no sentíamos tanto ese afecto, me imagino porque éramos muy jóvenes, pero al pasar del tiempo él se ganó mi cariño, ya cuando empezamos a convivir. Cuando yo estaba embarazada, en el transcurso de mi embarazo, 7, 8 meses, el primer mensaje que le encontré era de él hacia la chica, pero a la chica le rechazó como, ¿quién eres? ¿Qué le dijo? Le decía hola. ¿Tenemos los mensajes? Justamente los tengo aquí, un ratito, gracias. Jeff, aquí está, aquí está, acá tengo los mensajes. No recuerdo su nombre, pero le decía hola, él le decía hola, ¿cómo estás? ¿Y de dónde eres? Entonces la chica reaccionó. Ahí está, mira, para que los veas. Sí, exacto, entonces la chica reaccionó como que, ¿quién eres? O sea, lo descarto. Ya. Después de eso, sí me sentí mal porque ya no era como que, es la primera vez que estaba viendo algo. Entonces, después en mi embarazo, ya cuando tenía 8 meses y medio, casi 8, entre 8, yo vi otro mensaje entonces. A ver, ¿lo podemos ver? ¿Este mensaje? Ajá, entonces donde él escribe a ella. ¿Puedes leerlo, por favor? Donde él decía preciosa, linda, este, lindos ojos. Salimos. Salimos, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo a él, no, yo le veo, pero eso quedaba entre él y yo, porque vivíamos en la casa de mi hijo de paso. Ya, pero a ver, tú encontrabas los mensajes y evidentemente. No, me molestaba y reclamaba. ¿Qué le decías? Yo le decía, pero ¿qué es esto? ¿Quién es esta mujer? Y entonces, él que me decía, ay no, son mensajes. Solamente son mensajes. Ya, pero son mujeres. Claro, entonces yo le digo, pero tú le estás describiendo, o sea, un poquito más de respeto. ¿Y él? Él, nada, o sea, era como que ya discúlpame, perdóname, siempre el perdón por delante. Y encuentras otro mensaje que fue peor, a que quiero que ustedes lo vean. Fue peor. Entonces, donde él le decía, pues, hola, bella, le decía, qué guapa estás, te puede enviar, te puede invitar a salir. Entonces. Hay otro mensaje más. Esto. Sí, donde le decía, hola, preciosa, cómo quisiera estar al lado de tu cama para estar contigo. ¿Y ella qué le respondió? Eso fue ya, ella le seguía la corriente, porque al fin y al cabo, un día, él, nosotros usábamos solo un teléfono, que los dos usábamos ese teléfono, yo no usaba, yo usaba el de él, pero él cambiaba, tenía un chanchito, que nosotros le decíamos chanchito, un teléfono chiquito. ¿Ya? Cambiaba los chips. Entonces, en el día que estaba conmigo, tenía el chip de él, y en las noches que se iba a trabajar de seguridad, tenía el otro chip. Y ahí es donde empezó a, me imaginó, mensaje. ¿Y qué sentías tú cuando leías estos mensajes? Ay, no. Yo cuando empecé a verle esos mensajes, era una impotencia el tan solo levantarme, porque yo aprovechaba que él dormía, a veces cuando él tenía madrugada o tía, él llegaba y en la noche estaba en la casa. Y yo aprovechaba que de repente yo me levantaba madrugada, él ya estaba dormiendo. Y tú ya vivías solo pensando en qué momento voy a revisar su teléfono. Entonces me levantaba y era como que me temblaba y que cuando voy a ver el teléfono, decía, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a ver? Entonces cambiaba el chip y ahí era donde era que yo iba a ver. Entonces yo era horrible. Me imagino que sentías una angustia tremenda. Quiero conocer a Brian, es el papá del hijo de Diana. Y quiero escuchar qué es lo que él tiene que contar, ¿no? Qué es lo que él tendría que decir después de todo lo que ella está diciendo. Vamos a verlo, él es repartidor de gaseosas. Bienvenido a Brian, adelante por favor. Hola Brian, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Después de cinco años ustedes se vuelven a ver las caras. Sí, perfecto. ¿Cómo estás, hola? ¿Cómo estás? Hola, que soy de Iná. Cinco años han pasado, ¿ah? Cinco años sin ningún hijo. ¿Hace cuánto no ves a tu hijo? Hace como nueve años por lo menos. ¿Qué? Si tu hijo tiene diez años, ¿hace nueve años no lo ves? No, ni una llamada. Entonces no lo conoces prácticamente, es un desconocido para ti. Ni una llamada, nada. Oye, ¿cómo puedes vivir así? Yo no puedo ver a mi hijo, no, porque no queda, porque en ese tiempo yo ya estaba por acá trabajando. Ay, no seas mentiroso. Y cuando yo, cuando mi familia quería ir a ver a mi hijo, la señora, la señora, su mamá decían que, déjame hablar, déjame hablar. Mi familia iba a ver a mi hijo, a su casa y a su mamá, porque mi hijo vivía con su mamá. Cuando estaba mi mamá, no iba a saberlo. Lo único que le decías a mi mamá que no ibas, porque mi papá, mi papá, te ha amenazado. ¿Por qué terminó la relación? ¿Por qué terminó? Tú sabes muy bien. Pero habla, pues. Habla, di. Porque yo la encontré a la señora, un hombre en mi casa, en la casa de mis padres. Ya, pero di, completo. En presencia de mi hijo. Di completo. Y te ríes, tiene la cara de reír. Sí, madre, ¿sabes por qué? Después de yo, a ver, después de haber salido de trabajar, de madrugada, encontrarte un hombre en mi casa. ¿Por qué no cuentas completo? ¿Por qué fue? ¿Qué quieres que te cuentes? ¿Por qué no cuentas cómo empezó la relación? No, no, no. ¿Por qué no cuentas todos los mensajes que yo te veía? ¿Cuál mensaje? ¿Por qué no cuentas cada vez? Sí, mira, esos mensajes que tú has encontrado. Lo único que hice fue devolverte a lo que es tanto el tiempo que yo he aguantado. Lo único que hice. ¿Qué has aguantado? ¿Qué cosas has aguantado de mí? ¿Te he tratado mal? Ah, sí, sí. Te pregunto, ¿te trataba mal yo? Pero dime, oye, ¿qué hacías? ¿Qué hacías? Los mensajes que yo encontraba, lo único que hacía era que sientas lo que yo sentía cuando yo veía cada mensaje. ¿Qué ha sentido? Cuando yo agarraba, veía la tembladera que me daba y te decía, ¿cuántas veces te lloraba? Dime cuántas veces te lloraba y te decía, ¿prefieres escribir mujeres antes que tu hogar? ¿Cuántas veces te dije, cuántas veces te dije, prefieres escribirle a tantas y perder a tu hijo o tu esposa? ¿Cuántas veces te dije? ¿En qué momento me has dicho a mí tú? Te dije, y la última vez que te dije, agarraste que me dijiste. En ningún momento te engañé. Son amigas y te reías en mi cara, o no, te reías en mi cara y me dijiste que son amigas. Y de ahí dije, ah, no. En ningún momento. Todo lo que se hace me lo apaga. Soy bien hombre en aceptar mis errores. ¿Qué errores? Para empezar, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a parar acá, ya. Lo que les dije al inicio, escuche. ¿Tú le enviabas mensajes a mujeres desconocidas, diciéndole, hola bella, qué guapa estás, te puede invitar a salir preciosa, lindos ojos, le ponían like a mujeres desconocidas? En ningún momento. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Mira, acepto que solamente he conversado con una persona. ¿Quién? ¿Cuál de todos? Vamos a ver, ¿cuál de todos? Ninguna de los que también. Preciosa, lindos ojos, una talamiba, o la preciosa, como quisiera estar contigo, qué guapa estás, te puede... Ya, entonces, a ver, las mujeres, pues, no es que estamos locas. Las mujeres no están locas. A ver, en este caso ella está contándote algo con mucha precisión y con toda la certeza. Ella te dice, ¿sabes qué, Brian? Yo descubría que tú le enviabas mensajes a mujeres desconocidas. Ya, yo quiero que tú me digas la verdad, porque aquí estamos para entendernos. Y la única forma de encontrar una solución es que ambos se digan la verdad. Pues ya han pasado ya nueve años, entonces quiero que tú me digas... Dame un segundo, quiero que tú me digas algo. Tú le enviabas mensajes a algunas mujeres y tú sentías que esto era de manera inocente, que eso no era una infidelidad, ¿qué era lo que tú pensabas? Mira, Andrea. La verdad. Yo mandaba así, pero después que yo la encontré a ella. No, 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 espérate. Lo que ella está contando es que ella te saca la vuelta, se la sacaste, ¿no? Sí. ¿Le fuiste infiel? Sí. ¿En la casa de tu suegra? Ese fue el único error que... ¿Llevaste a otro hombre? Claro. ¿Le fuiste infiel? Lo único, el error que pude haber hecho. Ya, hablemos, cuando hablemos de infidelidad, no hablemos de errores, pues, son decisiones que uno toma, ¿no? Decisiones. Entonces, tú le fuiste infiel porque tú sentías que él ya te había traicionado y le quisiste pagar con la misma moneda. Claro. Tú dijiste, quiero que tú sufras como yo estoy sufriendo. Así fue. Exacto. Ya, ella está siendo honesta. Entonces, para que ella haga algo así, para que te saque la vuelta, para que te traicione, porque vamos a decir las cosas claras, es una tradición. Para que ella te sea infiel, tiene que haber sucedido algo. Lo que ella está contando es que esto es consecuencia de todos los mensajes que tú le enviabas a mujeres y que ella en ese momento ya sentía que estaba completamente desequilibrada, que es lo que seguramente les pasa a muchas de ustedes. Y lo único que tienen en mente es en qué momento reviso el celular para ver a cuántas mujeres más, con cuántas se está coqueteando. Exacto. Entonces, dime si tú hiciste eso. Hay que reconocer las cosas, pues, Brian. Yo creo que un mensaje es el motivo como para ser infiel. Ah, entonces, enviarle... ¿Qué es infidelidad? A ver, vamos a ver cuáles son tus límites, que yo quiero entenderte, ya. Escuchen, escuchen lo que les dije al inicio. Miren, ¿ah? Para ti, enviarle, por ejemplo, un mensaje a una mujer desconocida que te parece atractiva en las redes sociales y decirle, hola, guapa, ¿cómo estás? Me gustaría salir contigo, o qué lindos ojos tienes, o qué, Regi, estás. ¿Eso para ti es infidelidad o no? Sí, sí, también, sí. ¿Sí es o no es? Sí. Pues, decídete, pues, primero te estoy preguntando y está diciendo, no, al mandarle mensaje no estaba haciendo algo malo. Entonces, ¿qué es lo que tú hacías? Hable, pues, Brian, porque yo quiero entenderte, pero necesito que seas claro. Como yo le digo, todo eso ha sido cuando ella ya cometió esa razón. Pero si ahí terminan ustedes, cuando ella te saca la vuelta. No, no, pregúntale cuándo, cuándo, cuándo ha sido. Cuando yo te saco la vuelta, después, siempre agarró esa cosa como que la necesidad de él, porque decía, no, ¿qué hice, no? Era como que recuperarlo. Querías recuperarlo. Sí. Y ahora dime algo. Dime, quiero que tú le digas a él, ¿han pasado cuántos años no se ven ustedes? Casi ocho, diez años. Casi, yo me quedé corta. Yo pensé que había cinco o seis años que no se ven las caras. Entonces, a veces, para poder sanar las heridas, es necesario decir lo que uno siente o lo que uno ha callado o lo que uno está cargando. Yo te voy a pedir a ti, por favor, que le digas, Diana, que le digas a Brian, mirándole los ojos, porque tienen un hijo ustedes, ¿sabes? Dile exactamente qué era lo que tú sentías cuando él le enviaba mensajes a otras mujeres. Por favor, dile. ¿Tú sabías cuando yo te veía los mensajes, te lloraba, o no? ¿Qué te decía? Yo te decía, ve este, te decía, Brian. En ningún momento tú me has hablado. Piensa. En ningún momento tú te has sentado conmigo a decirle, Brian, ¿sabes qué pasa esto? ¿Qué decías? Ahora me decías, no, son mensajes, no son de acá, son de Lima. ¿En qué momento? ¿O no me decías? ¿En qué momento? ¿En qué momento te he dicho yo? ¿En qué momento tú te has sentado conmigo a hablar, ¿sabes qué, Brian, pasa esto? Yo te lo decía, te lo decía, y el último mensaje, cuando yo te dije, cuando ya eran dos años y medio que ya dije, ya, basta, ¿qué te dije? Vi el último mensaje donde la chica me llamaba, me escribía, que se veía, que se escribían, que tú le decías que no tenías pareja, no tenías hijo, entonces, ¿qué pasó? Agarra, ella me llama, me dice, no, él me dice que no tiene nadie, no tiene nada. Me escribía y yo te lo decía. ¿Quién es la persona que ha seguido el don? Bueno, y ahorita yo que me voy a acordar, pero yo te lo decía. Sí, se supone que te acuerdas todo lo que me da que te decía. Y yo te dije, Brian, vas a empezar con esto otra vez, ¿y qué me decías tú? Cuando me dijiste, ay, no, no te pongas así porque tú sabes que solo son mensajes, y no son de acá, y te reía, y eso es lo peor que pudiste haber hecho. Pero yo te pregunto, ¿estos mensajes de cuándo fueron? ¿Cuántas veces estuve ahí contigo? ¿Cuántas? ¿Cuándo en tu casa ni siquiera te quería ni tener, o no? ¿Cómo fue? ¿En mi casa no me quería entender nada? ¿Me quería entender quién? Dame un segundo a las luces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Bueno, un ratito, ¿cómo estás? Hola, Lourdes. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Cómo estás? Tu ex-suegra, tu ex-nuera. Aquí viéndole a ver a la señorita que se victimiza. ¿Por qué victimiza? Siendo, ella siendo todavía que... ¿La mamá de Brian? Que hizo la cochinada en mi casa. No respetó mi casa. Yo le dejé a él conmigo para... Y no respetó mi casa, se emborrachaba y nada. ¿Ven, vos respetamos? No, no respetamos. No, no respetamos. Quiero escuchar a Lourdes. O sea, porque mi hijo te ha hecho algo, según tú, tú metes un hombre a mi casa. ¿Cuántos hombres lo han metido en mi casa? ¿O no es cierto? ¿Qué hombres? Ese hombre se ve a las cinco de la mañana en mi casa, que mis mismos vecinos me decían. No, qué hombres no. Ah, qué hombres. Ahora no puedes decir qué hombres, porque ese hombre está muerto. Muestra los mensajes. Por eso le digo, que el hombre está muerto. Y el otro man, no es hombre. Es un hombre. Es una persona. ¿Y quién sabe? Y un día te dije yo, cuando estabas embarazadas, si ese niño será mi nieto. ¿Te dije o no? ¿De qué eres? ¿A la mano de Dene? No, pues, a ver, primero. ¿Lourdes? ¿O te quieres a victimizar? No me victimizo. A ver, Lourdes. Señora, no me victimizo. Ya, ¿por qué es tan molesta Lourdes? Le voy a explicar. Porque, sí, Diana ha confesado y ha dicho, yo le fui infiel a Brian y estuve con otro hombre en venganza por todos los mensajes que él enviaba a mujeres desconocidas. Porque digamos que para ella, a través de las redes sociales, él era un tremendo infiel. Le esperaba enviando mensajes a muchas mujeres, las invitaba a salir, con algunas de repente, si le funcionó, otras le decían, no, no quiero, hasta ahí nomás, no sé ni quién eres. Entonces, lo que está contando Diana es que en un momento ella comienza a vivir en la casa de su ex suegra, que es Lourdes, la mujer a la que ustedes acaban de ver entrar, de esa manera, y ella le fue infiel en la casa de Lourdes. ¿Ahí fue? Sí. ¿Tú estabas el día que tu hijo descubre a Diana con otro hombre? No estuve. Estaba en el mismo, aquí. Yo estoy en aquel y... ¿Cómo fue esta historia? A ver, no entiendo. ¿Qué pasó ahí, Brian? Fue una mañana saliendo de trabajo porque yo tenía madrugada, llego, como siempre yo tocaba la puerta y siempre me abría rápido, pero en este caso, ya había rumores también. ¿Qué rumores? ¿Tú sabes de los rumores? De todos los vecinos. ¿Qué rumores? Mis vecinos me decían, me llamaban, me decía que ella, que mi reba trabajaría, el hombre traía la casa, que tomaba. Y el problema de Andrea, cuando yo llegué a mi casa, mi casa era un muladar, no se podía ni caminar de la basura que había, botella de cerveza. ¿Qué? Ay, no, mira. Mira, yo, ¿por qué no investigan? Vayan a donde yo vivía y que pregunten de ella, ¿qué? Pero los vecinos míos me decían. No tomes. ¿Tú la quisiste? ¿Cuándo la conociste? ¿Tú la quisiste? No. Ah, no. Andrea, disculpe. ¿Por qué? Por su fama, pues. ¿Qué fama? Yo no sabía, yo no la he conocido nunca. ¿Qué fama? Nunca la he conocido. Yo cuando llegué a su casa, ¿qué me decían? ¿Cómo te metiste? Un hombre vago. Tú eres mucho para él. No trabaja, no nada. No trabaja. ¿Mucho en qué? ¿En qué era mucho? ¿Anda de ociosa? ¿Qué ociosa? No trabaja. Yo trabajaba, señora. Hasta hablaste mal. Hasta hablaste mal. Hasta hablaste mal. Hasta hablaste mal a tu padre. ¿Te has empezado a mi hijo? No sé. Dijiste que tu padre te miraba en el espejo, que te miraba en el baño. Tú me dijiste. Tú me dijiste. Con mi papá no te metas. Que me castiga a Dios que estoy viviendo. Con mi papá no te metas. Mi papá para mí es sagrado. Y ni tú ni nadie va a hablar mal de él. Ni tú ni nadie va a hablar mal de él. Puebla, tú chingaste que eres tú. Si tú me dijiste a mí. Yo a ti nunca te tengo confianza. Él sabe. Nunca te y yo te conté muchas cosas. ¿De dónde te entiendes cuando dijo que sí? Porque hasta cuando le decías a tu hijo. No digas nada. Lárgate porque si no, no me hagas hablar porque mi boca maldice. O no le decías a tu hijo así. ¿Por qué? Porque eres una porquería. O no le decías a tu hijo así. ¿Por qué eres una porquería? ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. No tenemos que llegar a ese. No. 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 Que entre Juana, por favor. Juana es la tía de Diana, que ingrese de una vez y nos calmamos. La idea no es estar gritando aquí todo el tiempo. Hola, Juana, ¿cómo estás? Pasa, por favor. Así que a mi sobrina me la acaban de todo para acá, vaya. Ya, yo no me parecía que una madre le diera vergüenza hablar por su hijo. Yo de madre le dijera, hijo, pásale a esa pobre criatura. Juana. Escúcheme. Juana, dame un segundo, mira, acá lo que estamos hablando en este momento. Si yo estoy allá y escucho lo que la señora abandonó, dice a mi nieto. Entonces, si tú fuiste esa abuela y él fue papá. ¿En qué momento yo hablé de mi nieto? ¿En qué momento hablé de mi nieto? Ah, ahora sí me va a escuchar. Ella no le ha criado a mi nieto, que le ha criado a su madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, paremos acá un rato, no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de otra historia. A ver, primero, lo que está diciendo Juana, la suegra de tu sobrina, es que cuando ella llega a su casa, llega a su vida, ella tenía mala fama, es lo que está diciendo. ¿A qué mala fama te refieres? Es que hablaban que ella no era de buena familia. Se me enteran problemas, que él le gustaba a su vida en la calle. ¿Qué es? A ver, a ver, para entender, porque claro, aquí que yo sepa, no es que ni ustedes ni nosotros tenemos la familia perfecta. Quiero entender esto de que no era de buena familia. A ver, explícame. O sea, que andaba ella en la calle, hacía lo que ella quería. En la calle. No sé más específica. Y señora infiel, como usted mismo dice, infiel, la idea. No, que le gustaba andar en la calle. Lo que pasa es que la señora, de lo que dice, que la gente, la infielidad, la gente se lleva, la gente dice. ¿Tu nieta, tu hija, tu sobrina fue infiel? No fue. Ella me había dicho que sí. Ahora me iba a decir que, por favor, señora. Escúchame, dile que tú fuiste. Ella sabe. No, es que ella siempre es así. Dice que no. Acá no estamos para taparnos nada y ni maquillar nada. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es decir las cosas como son y hablar con la verdad. Yo creo que han pasado nueve años ya. Claro, señora. El tiempo ya es suficiente. Hablamos de un niño de diez años. Miren qué tontería seguir en el pasado y seguir diciendo si tenías malas famas. Y ese no es el punto. El punto aquí es que hay un niño de diez años que merece tener un vínculo con su papá. A mí me parece increíble que tú no veas a tu hijo hace nueve años. ¿Cómo respiras? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo vives? Andrea, eso es lo que yo digo a la señora. No se le cae la vergüenza y no dice. Ay, mi nieto, quiero verlo y verdad hacerlo valorar. ¿Por qué? Cuando nosotros no vamos al norte o mis hijos se van al norte, no quieren ni siquiera que el niño sale con su tío. Señora, no es necesario que usted o que el nieto vaya y lo busque a usted. Usted como abuela debe decir, no, me voy a buscar a mi nieto porque tengo un nieto. Oye, te quiero hacer una pregunta, Lourdes, así como de mujer a mujer. Mira, yo entiendo la posición que tú tienes. Además, está tu hijo acá y obviamente uno como mamá va a defender a sus hijos. Y ella lo que está haciendo es defender a su sobrina. Pero a mí me resulta raro algo, porque yo creo que las parejas no son perfectas. Entiendo que hay errores. Pero, por ejemplo, tu hijo no quiere aceptar que esta pelea entre ellos se inicia. Y si ella le saca la vuelta a él, que ella lo está reconociendo, se inicia cuando él comienza a enviarle mensajes a mujeres desconocidas. Te voy a mostrar. ¿Y de que estuvo con alguien? No sé. Hola, bella, qué guapa estás. Te puede invitar a salir. Preciosa, lindos ojos, salimos. Hola, preciosa, como quisiera estar al lado de tu cama para estar contigo. ¿Eso para ti es infidelidad o no? ¿Tú crees que son mensajes inocentes? Bueno. Como mujer, ¿ah? Te estoy preguntando como mujer. Bueno, claro. Para mí es infidelidad. Claro. Aunque no lo haga, no. Pero le estoy diciendo. ¿Y tú no le puedes decir eso a tu hijo? Porque él dice que sí mataron los mensajes. Ya, yo, yo, acaso yo sabía que un hijo, yo no sé lo que me iba a hacer. ¿Ah, no sabías? Claro que no. Pero te lo estoy contando ahora. Sí, pero ella que no me venga a decir que mi hijo no le da. Yo acá que estamos. Pero yo no estoy hablando de eso. ¿A quién? Porque vamos al inicio, pues. Ay, pero espérate. Vamos al inicio de la historia. Por eso te digo, la mamá no estamos para tapar nada, tampoco. Yo entiendo que una quiera apoyar a su hijo, pero no tenemos por qué celebrar las cosas malas que hagan. Yo a mi hijo, a ninguna de ellos, yo no les tapo nada. Entonces, ¿te parece mal lo que él hizo o no? Está mal. Pero por eso somos pareja para conversar. Pero tú conversaste con él. Que porque él me saca la vuelta, yo también le voy a sacar la vuelta. No, ahí yo estoy contigo. Ahí yo estoy contigo. Lo que pasa es que no nos comprendemos, entonces. Un ratito, un ratito que se está enterando. ¿Qué? Lo que pasa es que ella nunca me dijo que había sido infiel con él. Bueno, cuéntale, pues. Cuando empecé a quedar así, en los tres años, él me, o sea, ya era tanta la presión de dos años y medio aguantarle. Entonces, ya, le devolví. Perdón que me ría. ¿Cómo es eso? Pero estuve dos años y medio con él, era tanta la presión que, bueno, pues, se la devolví. O sea, es como que... No, bueno, le saqué la vuelta, ¿no? Algo así como, man, no pasó nada acá. Sí, pues. No pasó nada. Pero así no es la cosa, pues, este, así no debe de ser. Exacto. A ella siempre le gusta sorprender. El mes pasado, que hace meses que también se fue a sorprender en el... Al anunciado que quería como 800 soles que le pasen de pensión. Y allá, ni a su abogada le ha dicho que ya tenía una conciliación. Sí. Y cuando estamos... Señora, aquí... Todos hemos estado, este... Señora, acá dice... Mi hijo conversando con la doctora. ¿Está hablando con la doctora? Andrea, acá dice ella, mi hijo. Pero yo me pregunto como padre, me pregunto a ti. Sí, porque mi hermano y mi... No, mi cuñado y mi hermana han sido como padres y papá y mamá para esa criatura, ¿verdad? Porque Diana me la traje para que trabaje acá en Lima, para que ella le mande a su hijo. ¿Por qué? Porque el gran señor, señora, le mandaba 100 soles al mes. ¿Por qué? Porque mi cuñado trabajaba, cuando mi cuñado trabajaba, él corría todos los gastos. Yo sé, y les quiero decir algo, yo sé que la pensión de alimentos es sumamente importante porque es parte, es la responsabilidad que tiene un papá y una mamá, ojo, el tema de la pensión de alimentos. Pero a mí me parece tan importante este vínculo que puede haber entre un papá y un hijo que yo no logro entender, siendo yo mamá, ¿cómo tú has podido vivir nueve años sin ver a tu hijo? Explícame esto, pero no me respondas, no, lo que pasa es que ella no me dejaba o la mamá no quería porque hay muchísimas maneras de acudir a la justicia, al Ministerio de la Mujer, a la comisaría, a ver, a la fiscalía, ¿a dónde más? Al Poder Judicial. A todos lados puedes acudir para decir, a ver, a la madre no le da la gana o a la abuela no le da la gana de que yo pueda ver a mi hijo. Entonces no me digas que te quedas con los brazos cruzados así, esperando, a ver, ah, bueno, no me dejan ver a mi hijo y pasan nueve años. ¿Y tú tranquilo? Sí, en una parte usted tiene razón. ¿Y en otra? El comentario me sabe, ¿no? Pero en el tiempo que yo, que yo he visto a mi hijo, todo el tiempo estaba acá. Todo el tiempo yo, cuando yo me separé de... ¿Tú no me estás entendiendo algo? Y quiero que me mires un rato, quiero hablar contigo, mírame, por favor. ¿Cómo respiras sin ver a tu hijo nueve años? Cuéntame cómo te levantas, cómo comes, cómo... Es mi hijo, ¿no? Yo también lo extraño, el hecho de que yo no lo haya llamado o no lo haya visto o no... No, eso no hace extrañar. No quiere decir que yo no lo quiera. Entonces, ¿cómo? A ver, yo te puedo decir a ti, imagínate que tú te has criado con tu papá. Sí. Entonces tú sabes lo que es tener un papá presente. Sí, claro. Imagínate que un día tu papá nueve años desaparezca de tu vida y que un día te lo encuentras después de nueve años y él te diga, hijo, por si acaso yo te extrañaba, yo sí pensaba en ti, no creas que no. Y tú no te preguntarías y dirías, ¿y por qué en nueve años nunca estuviste a mi lado, nunca me viniste a ver? Sí, claro. Y entonces, tú le encuentras lógica lo que tú me estás diciendo porque, a ver, el amor no solo se dice, ¿ah? El amor se demuestra, como tu mamá que está aquí a tu lado defendiéndolo. Sí, tiene razón. Entonces, ¿cómo tú respiras? ¿Cómo tú vives? No, muchas veces yo, el día del padre siempre le pasa a ser mi hijo, o sea, no, no, imagínese pasar un día de un padre a ser mi hijo. A mí me sorprende esto y le voy a decir por qué. Yo sé que el día del padre es importante como el día de la madre también, pero a ver, el día del padre es una vez al año. Uno extraña a sus hijos los 365 días, no solo el día del padre, no solo en el cumpleaños y no solo en Navidad. Es decir, tu hijo no solo te necesita para que vayas a una actuación y te entregue una tarjeta. Tu hijo te necesita todos los días. Tiene 10 años. A ver, yo le quito una carta a mi hijo. ¿Puedo leerlo? Sí, claro. A ver. Tu hijo está aquí, si sabes, ¿no? Hola, hijo. Quiero pedirle perdón y decirte que te quiero y que voy a preocuparme y mejorar y a recuperar el tiempo perdido. Quiero que sepas que a pesar de mis errores yo te quiero y de hoy en adelante crearemos un vínculo hermoso. Te amo. Mira a tu hijo. ¿Tú sabes cómo está tu hijo? Porque claro, si lo viste cuando tenía un año, tú has podido ver a través de las redes sociales, has podido ver, no sé, fotos de tu hijo. Sí. ¿Qué va a tener o va a tener tristeza por el niño? Lo que pasa es que tanto tiempo de, como dice usted, nueve años, no te has preocupado. Padre, así sea lo que sea, voy a ver a mi hijo. No es necesario. De verdad, a mí me duele, me duele como madre porque tengo mis hijos, me duele como padre que esa criatura, la semana pasada, llegó a mi casa, a mi cuarto donde vivo. Tía, ¿a quién le digo papá? ¿A quién? Si el día del padre es el viernes. Sí. ¿Cómo? ¿Y por qué ese niño está así? ¿Cómo? ¿Cómo lo llevo? ¿Por qué haces las preguntas y teniendo padre y madre? No, pues señora, espere. No, que espere. ¿Cómo le vas a decir a ese? ¿Cómo le vas a explicar a un niño de nueve años? Tía, yo quisiera tener mi papá. Y aquí le puedo decir papá. Le diré al joven, al que tiene nueva pareja. ¿Pero te lo dice tía o se lo dice a Diana? Porque Diana es la mamá. A mí me dice, tía, eso es lo que yo quisiera. Y le hablaba a ella. Porque tampoco le hablaba a su madre, por eso que se me dejó le preguntar. ¿Por qué no vive como ella? Le hablaba a ella. No, si vive, vive, vive. ¿Y de cuándo vive? ¿Por qué mi hijo no sabe? ¿Quieres que te diga de cuándo vive mi hijo? ¿Cómo le puedo decir? Porque ella se faculta en hacer todo calladito. Pregúntale cuántas veces le escribo. Pregúntale cuántas veces le escribo. ¿Tú cuántas veces has tratado? En todo este tiempo, ¿cuántas veces has tratado de llamar a tu hijo? Unas cuantas veces he tratado de llamar. ¿Cuántas veces? Unas cinco veces. ¿Unas cinco veces en nueve años? No me digas eso. ¿En nueve años? Oigan, yo me sorprendo. El motivo, te estoy diciendo, pero tú no entiendo. Alguien te amarra las manos, tú no puedes agarrar un teléfono y llamar. ¿Cómo me vas a decir que no es que tú no quieras, pero que en nueve años? Las parejas, porque la primera, con la que se fue, me escribía que sí, que porque le pido plata, que yo también tengo que trabajar, que él no tiene plata y no sé qué. Entonces, como tres veces me escribió la misma persona, la cual mi papá hasta vio los mensajes todos y le llamó a ella y a su esposo. Y dijeron, no, mi hijo no tiene pareja, mi hijo no tiene nadie. ¿Quién me llamó a mí? ¿Quién me llamó a mí? ¿Quién me llamó a mí? ¿Quién me llamó? ¿Quién llamó? Mi mamá llamó y mi papá habló con su esposo y usted. Y ustedes dijeron que no, que él no tenía pareja, que él no tenía nada. Mira, y al final si tenía pareja, ¿tú sí tienes el derecho de tener los maridos y mi hijo no? Él puede tener, él puede, él puede tener su pareja y después tiene 20 maridos si tú quieres. A mí que me escriba, a mí que me escriba, no. A mí que me escriba, no. A mí, porque tu padre y tu madre no te he hablado. Jamás he hablado con tu padre. ¿En qué momento yo te he escrito? Tú no. La otra persona me escribía. Oye, si tú eres la que le escribías a mi hija, tú le escribías a mi hija, eres una P, eres una M, a mi hijo nunca lo vas a tener. No, no, no. ¡Gracias, gracias! No, 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 no. Nunca lo vas a tener. No, 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 ya, no griten, por favor. Eso es lo que yo digo. A ver, Diana, cuando tú le fuiste infiel a Brian, tú quisiste volver con él, intentaste volver con él durante cuánto tiempo. ¿Cómo le encontraste? Eso no me llegaste a contar. ¿Cómo le encontraste? Como yo le digo. Pero sé, claro, ¿cómo le encontraste? ¿Abriste la puerta? ¿Qué fue lo que tú le dijiste? No, no, ella tenía que abrir la puerta. ¿Me abrió ahí? No, ella abrió. Al principio no quería abrir, no me quería abrir, pero tanto golpeando la puerta y en la puerta de nosotros en la casa siempre había una rendija y yo logré ver por la rendija, ella estaba hablando con otra persona. ¿Pero ahí estaba con alguien ahí? En la sala, en la sala. ¿Y tú qué hiciste? Eufórico, molesto, golpeando la puerta para que ella me pueda abrir porque no quería abrir. ¿Y el hombre qué hizo? El hombre estaba ahí. ¿Por eso? ¿Pero llegaste a entrar? Claro que entré. ¿Y cuando lo viste? El hombre ya se había escondido. ¿Por dónde salió por la ventana? Por la puerta de atrás, porque nuestra casa tiene dos puertas. ¿Y qué te dijo ella? No, que déjame explicar. ¿Y terminaron ustedes? ¿Ahí terminas tu relación? Claro, ahí terminó mi relación. ¿Y entonces por qué cuando yo te pregunto si tú enviabas los mensajes, eso nos dijo, ¿no? Hace un rato todos hemos escuchado lo mismo, ¿no? ¿Por qué cuando yo te pregunto si tú le enviabas estos mensajes a mujeres desconocidas a través de las redes sociales, coqueteándole a cada una o invitándoles, invitándolas a salir, porque me dicen, no, eso fue después que yo la encontré con otro hombre. Claro, después, porque nosotros volvimos, nosotros volvimos. Es lo que te estoy preguntando y tú me estás diciendo que ahí terminó todo. Fue un tiempo y volvimos de nuevo. Volvimos porque yo le, o sea, me agarró. Y en este tiempo fue que ella encontró el mensaje. Mentira. Yo le voy a... Mira, Andrea, yo le dije, yo le dije, Brian, bueno, lo que pasó, pasó. Hablo por tu hijo, regresa. ¿A qué querías que volviera? Él volvió. Ella, con la que me engañó después que volvimos, ella misma le dejó entrar a su casa. Bueno, pero tú le habías silenciado, pues también, Diana. Ella le, o sea, ella dice que, le dijo para que volvamos. Oye, todavía en ese tiempo ni le conocía a... No me digas. Él, él regresó con ella. Qué mentira. Oigan, qué relación tan tóxica. Al final cada uno, una le fue infiel al otro. Los dos al final se traicionaron. No, sí, eso, dice. Hay que acercarnos los errores. ¿Qué quieres? No se valora. Ella misma no se valora. ¿Lo niega? ¿Lo niega? ¿Lo niega? ¿Con qué cara? Ay, si le traicioné, claro. Pero si me la devolviste a mí, igual. Los dos fallamos. Fíjate, no tienes ni valores, oye. No fallamos. ¿Tú me vas a hablar de valores? Vale. ¿Tú me vas a hablar de valores? ¿De qué? ¿Te vas a hablar de valores? A ver, ¿de qué? A ver, dime a mí, dime a mí qué cosas. Porque respeto, bueno, pues al... ¿Tú respetas? Ah, no, si me vas a decir las cosas, las dicen completas. Si no respetas a tu hijo, no respetas a tu hijo. No puedo hablar porque la persona aquí no está viviente. Entonces yo no puedo hablar. Si no respetas a tu hijo, ahora vas a respetar a otros. Por favor. ¿Por qué respeto a mi hijo? ¿Por qué? Estando con mi nieto, no te se llamaba. ¿Dónde estaba el bebé? Cuando yo le pusiera padres a mí. ¿Dónde estaba el bebé? Mi tía de hoy no tiene ni un hombre que diga, ay, yo viví con él, viví con él. ¿Ah, sí? Yo también, porque mis tres hijos son de mi esposo, por si acaso. No, no. ¿Ahora sí vas a entender que mis hijos no son de mi esposo? Yo no estoy dando eso. ¿Eso te has dado a entender? No, yo no estoy dando eso. Bueno, tampoco se trata a Diana de lanzar la piedra. No es que ella me viene a atacar, como que sí, ay, no. Ay, sí, ay, esto. O sea, porque yo le, o sea, me agarró ese cargo de conciencia. Y en ese tiempo fue que ella encontró el mensaje. Mentira. Yo le voy a decirle, no. Mira, André, yo le dije. Yo le dije. ¿Ya? Brian, bueno, lo que pasó, pasó. Hablo por tu hijo. Regresa. ¿A ti qué? Ay, no. Él volvió. Y ella, con la que me engañó después que volvimos, ella misma le dejó entrar a su casa. Bueno, pero tú le habías silenciado. Pues también, Diana. Ella le, o sea, ella dice que, le dijo para que volvamos. Oye, te vi en ese tiempo, ni le conocía. Ay, no me digas. Ella, él regresó con ella. Qué mentira. Oigan, qué relación tan tóxica. Al final, cada uno, uno le fue infiel al otro. Los dos, al final, se traicionaron. No sé eso. Hay que acercarnos los errores. ¿Qué quieres? Los errores. Ella misma no se valora. ¿Lo miren? ¿Lo miren? ¿Lo miren? ¿Con qué cara? Ay, si le traicioné. Claro, claro. Pero si me lo devolvió también. O los dos fallamos. Mira, te no tienes ni valores. ¿Tú me vas a hablar de valores? Vale. ¿Tú me vas a hablar de valores? ¿De qué? ¿Le vas a hablar de valores? A ver, ¿de qué? ¿Le vas a hablar de valores? Dime a mí qué cosas. Porque respeto, bueno, pues. ¿Tú respetas? Ah, no, si me vas a decir las cosas, las dicen que respetas. Si no has respetado a tu hijo, no has respetado a tu hijo. No puedo hablar porque la persona aquí no está viva, entonces yo no puedo hablar. Si no respetas a tu hijo, ahora vas a respetar a otros. Por favor. ¿Por qué respeto a mi hijo? ¿Por qué? Estando con mis nietos, no te se llamaba. ¿Dónde estaba el medio? Si me pusiera padres a mi hijo, ¿dónde estaba el medio? Mi día de hoy no tiene ni un hombre que diga, ay, yo viví con él, viví con él. ¿Ah, sí? No, no. Ahora, ¿se vas a entender que mis hijos no sean de mi esposo? Yo no estoy hablando eso. ¿Eso te has dado a entender? No, yo no estoy hablando eso. Bueno, tampoco se trata, Diana, de lanzar la piedra. No es que ella me viene a atacar, como que sí, ay, no. Ay, sí, ay, esto, o sea. Ella claramente nunca te quiso. Yo creo que aquí ambos fallaron y la relación es de dos y creo que los dos se traicionaron. Sí, yo nunca me metí en su vida. Esa es la verdad. Ahora, yo te quiero preguntar algo a ti, Diana, como mujer, a ver. Y cuando tú le fuiste infiel a raíz de todos los mensajes que él enviaba, ¿te sentiste mejor? No. O sea, como le digo, después de que yo le engañé, me agarró como una codependencia, dependencia de él, que le empecé a necesitar, como que necesitaba estar con él, como que me sentí culpable. O sea, borré todo. Era como que en mi cabeza no existía ninguna otra culpa más que la mía. Fue peor, ¿no? Fue peor. Creo que el daño te lo hiciste tú. Y eso me sirvió como para decir, oye, eso no está bien, entonces, ya. Y es por eso que él sabe. ¿Qué sientes cuando recuerdas todo esto? Bueno, ahorita es como que, como yo en los mensajes que le escribo a él, ya, o sea, ya pasaron varios años, entonces creo que ya como que cada uno tiene su pareja, creo que hay que ya llevarlo con calma. Quiero que veas estas fotos, estas imágenes. ¿Sabes? ¡Ay, qué linda foto! ¡Ay! Tres la sala de alegría Yo creo que vivimos en una sociedad donde lamentablemente hay muchos papás que desaparecen de la vida de sus hijos. Normalmente somos una sociedad donde la mujer es la mujer luchadora, la mujer guerrera, la mujer que se levanta temprano. En muchos lugares está esta madre, coraje, esta mamá poderosa, que se levanta muy temprano y que más allá de que el papá esté al lado, igual saca adelante a sus hijos, chambea todo el día, se levanta temprano, como les digo, y el papá muchas veces desaparece. Y es normal, lamentablemente, no lo estoy normalizando, ojo, pero ustedes ven el programa y ven que hay muchos hombres que tienen excusas, perdóname, bastante ridículas, y dicen, no, es que la mamá no me dejó verlo, o la tía no quiso, o la abuela se opuso, o yo quise, o yo deseaba, me equivoqué, cometí un error. No podemos hablar de errores cuando hablamos de los hijos, porque son decisiones que uno toca. Cuando uno tiene un hijo, uno sabe lo que le espera, y si no lo sabe, lo vas a ir sabiendo en el camino, porque los papás tenemos que ser responsables, papá y mamá. Y es el día del padre, faltan tres días, ¿no? El domingo es el día del padre, yo creo que es una fecha que a todos nos sensibiliza, porque es el día en el que, obviamente, te recuerdan que tienes un hijo. Debe ser terrible, te lo digo, porque mira la oportunidad que te está dando la vida hoy día, ojalá la aproveches, debe ser terrible levantarte el domingo y saber que es el día del padre y saber que eres un pésimo papá, que eres un padre irresponsable, que eres un papá ausente y que tu hijo te necesita. Sí, efectivamente, yo estoy convencida de que el ser papá es los 365 días del año, no el día del padre, pero es una fecha en la que te recuerdan que tienes un hijo y que tu hijo no está ahí. Hay muchísimos papás que hacen lo que sea por estar cerca de sus hijos, de verdad se los digo, y hay otros que lamentablemente ni les importa. ¿Qué quieres hacer tú el día de hoy? Dime tú qué quieres. Recuperar el tiempo perdido con mi hijo. El tiempo perdido no lo vas a poder recuperar, porque el tiempo pasa y tu hijo no es aquel bebé que tú conociste, tu hijo ya tiene 10 años, tu hijo tiene otra figura. Lo que sí puedes hacer el día de hoy es ser un papá responsable y poder estar cerca de tu hijo a partir de ahora y mostrarle todo el amor que le tienes. Sí, puede ver a mi hijo también. Pero Andrea, que no sean palabras, porque así dicen, así habla. Por ejemplo, mi sobrina tiene que estar... Braya, ¿cuándo me depositas? Juana, te voy a pedir algo, mira, con todo respeto te voy a decir. ¿Bien? Mira, cuando nosotros invitamos a las personas que vengan a acompañar, como en el caso de Diana, que ella es la, digamos, la mamá en esta historia, y tú eres la tía, lo hacemos porque creemos que la familia siempre te da un respaldo. Pero lo que yo te voy a pedir es que ahora que va a hablar el doctor Roberto Miranda, lo escuchemos y tratemos de avanzar. Porque si seguimos recordando, no, porque tú me dijiste, porque tú no depositaste, no vamos a avanzar nunca, pues esa no es la idea, sería malo que estén aquí. ¿Me parece? Bien. Ok. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Muy buenas noches, Andrea. ¿Cómo está, doctor Roberto Miranda? Qué historia la de hoy, ¿no? Así es, Andrea. ¿Cuántas historias parecidas de papás que desaparecen, ausentes, así, chau? Se van. Y es muy importante la presencia del padre, al igual como la de la madre, pero en este caso también no es solamente la presencia, sino también el cumplimiento de carácter pecuniario, económico, los alimentos en la práctica, Andrea. Y el papá además te da la protección, te da la seguridad, es muy importante en la vida de un hijo. Entonces, ¿qué hacemos hoy, doctor Roberto Miranda? Bueno, lo que hay que hacer es un acuerdo conciliatorio, Andrea, porque quisiéramos también utilizar este caso como un ejemplo. Se suscribe un acta de conciliación ante un juez de paz, no letrado, y estamos hablando del alto, en Talar. Y ese documento ha sido utilizado por Diana en un juzgado de paz letrado aquí en la capital y ha sido declarado improcedente. ¿Por qué? Porque no es un acta de conciliación como la que se debe llevar a cabo en un centro de conciliación con un conciliador, un abogado que haga el registro correspondiente en el Ministerio de Justicia. Entonces, solución, solución, hay que empezar de cero. Empecemos haciendo un acta de conciliación con alimentos, con tenencia compartida o la tenencia que la madre está ejerciendo y el régimen de visitas. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿No te escucho? Sí. Sí, déjame tranquila. Si no me respondes, me pongo nerviosa. ¿Está bien? Sí. Entonces, hagamos algo el día de hoy. Puedes abrazar a tu hijo, puedes decirle cuánto lo amas, de corazón, sin reclamos, sin ver el pasado. Acuérdate que tú eres la persona adulta acá. Tú tienes que recuperarlo, tienes que demostrarle cuánto lo amas. Sí, no. ¿Te sientes, Brian? ¿Te disculpaste? No, está bien. Uno tiene que también soltar lo que uno tiene adentro. A esa nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos mucho. Pero la vida te está dando el día de hoy una oportunidad distinta por ahí, Chalva. El día de hoy tú vas a demostrarle a tu hijo que tú eres un buen papá. Algo, de verdad. ¿Está bien? Sí. Bueno, es a tu hijo. Yo creo que las personas no somos buenas, no somos malas. Creo que tomamos malas decisiones. Pero cuando la vida te da la oportunidad de poder cambiar las cosas, tienes que cambiarlas. Yo creo que eso va a pasar el día de hoy. Gracias, Juana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias, doctor Roberto Miranda. Muchas gracias, Lourdes. Gracias, Brian. Aprovecha el tiempo, anda, abraza a tu hijo y yo lo voy a dejar con esta imagen conmovedora, ¿no? A veces sí, lo que les digo, nos equivocamos muchas veces. No somos los padres perfectos, no tenemos la familia perfecta. Pero cuando uno quiere cambiar, cuando uno realmente dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Quiero comenzar. Quiero cambiar lo que he hecho. Me arrepiento. Uno lo puede hacer. Cuando las cosas salen del corazón. Y el día de hoy, después de nueve años, qué increíble, ¿no? Después de nueve años, Brian va a poder abrazar a su hijo y los dejo con estas imágenes tan bonitas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chau. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.